Buenos días Petrolheads, la vida es muy corta para conducir coches aburridos y hay que conducirlos en cualquier condiciones aunque haga 5 grados y esté lloviendo, así que nos hemos venido a una carrerita de karts si quieres saber lo que pasa, ya sabes, antes suscríbete por aquí, y ahora te contamos carrerita de karts de alquiler, la forma más fácil de empezar en esto del automovilismo vienes y si no tienes ni casco hasta te lo prestas, o sea que no te hace falta nada puedes elegir una carrerita que sea en primavera y así pues no vienes con 5 grados y lloviendo como hemos venido hoy por lo menos la pista va a estar divertida, ¿verdad Tomi? así se prepara Rito Races para la última carrera del año esto es para el frío, no os penséis que es por otra cosa guantes de moto porque llueve, lugar de guantes de coche y como no llegamos al peso mínimo nos han puesto del lastre, esto que pesa que flipas, 2 kilos y medio vamos a ver que viene así, vamos da comienzo la primera sesión de clasificación pues aquí salgo de boxes, probando primeras sensaciones con el kart ya veo que la pista está un poco complicada y es que ya en la primera curva ya hay una persona que hace ahí, un piloto que hace un trompo y yo aunque tampoco me la hago excesivamente rápido ya me pasan dos como un avión uno en la curva y otro en la aceleración aquí viene el tercero que también me pasa como otro avión ya veo que mi kart no es fácil de llevar se va de morro en esta y se va a otro igual me tocan un poquito por detrás pero es que da igual porque no consigo coger ni un vértice cuando lo cojo es ya parando el kart muchísimo y aquí igual intento tirarme al vértice, me dejo un metro y pico y tampoco llego a la salida de la curva o sea, me dejo ahí otros 3 metros por la salida me pasa el 13 como un avión y no me hago, no me hago con el kart las sensaciones no son buenas aquí vemos que sigue muy delicada otro piloto ha hecho un trompo me da un poco por fuera pero no termino de pillar que por fuera se puede hacer mejor y nada, es que en aceleración otro piloto que me pasa se me va de morro me quedo corto y me pasan otros dos nada, es un auténtico desastre veo que alguno se las hace por fuera yo intento tirarme al vértice y nada, no hay manera de sacar curvas decentes y básicamente toda la tanda fue así conseguí algún tramo un poco más libre de pilotos pero no me hacía nada con el kart se me va de morro de nuevo otro metro que me dejo en el vértice y bueno, esta curva que también es un poquito contrapedaltada pues no, lamentable consigo meterlo al final me tengo que abrir otro vértice que me dejo que había un charco grande que luego se puso peor cuando empezó a llover más y hago la última encargo la última la línea de meta digo, a ver si en la segunda curva mejoro un poquito en la segunda vuelta y voy cogiéndole pero casi se me va de atrás otro piloto que ha hecho un trombo parece que no lo ha hecho mal del todo esta, aunque me dejo otros dos metros en la salida pero realmente es un espejismo es completamente un espejismo porque mira, aquí viene otro por la derecha me va a pasar y yo, o sea, me voy de morro hasta el piano ahí no consigo meter el kart de ninguna de las maneras nada, era, era horrible para mí este kart to mi turbo le cogió un poquito mejor el truco en 3 segundos menos otros dos que me pasan aquí en salida ahí vemos la clasificación provisional a falta de 4 minutos décimo segundo puesto todavía no vemos al Rhythm Racing ahí pasa por meta décimo quinto necesita mejorar veremos si en estos 4 minutos le da porque ahora mismo está pasando con una pelea con otros dos eso no favorece los tiempos por vuelta me he terminado mi primera tanda de entrenamientos 10 minutos ahora está Tommy ahí corriendo la verdad es que nos han metido pero bien, casi nos han humillado metiéndonos 10 segundos el que ha tenido la pole y la verdad es que no estaba cómodo no estaba cómodo se iba de un lado, del otro y la verdad es que me iban pasando no sabía muy bien si por fuera era más rápido o por dentro ahí, ahí viene Tommy salgado sobre la campana en la última vuelta mete la vuelta rápida sí, sí, porque si no estábamos en 1'49 tenías y el último, ¿no? uno, pues el último habría sido y de esta manera terceros por la cola nada, nada estamos muy flojos eso y con la lluvia vamos a echarle la culpa al kart debe ser que era malo y el que nos ha tocado en la segunda que es el 15 ha entrado en boxes el tío diciendo que no corría hostia así que igual nos dan el 2 ahora que es el que ha cogido de repuesto pues nada después de una crono bastante lamentable salimos terceros por la cola y nuestra estrategia para la carrera es como hay cambios de pilotos a partir del minuto 34 y Tomás es más rápido que yo pues vamos a cambiar pronto cuando haya poca gente en boxes para que Tommy haga un poquito más de la carrera porque es un coño más rápido no meterse en dios en la primera curva porque seguro que alguno trompea te cargan ahí algunas posiciones y aquí vemos como el señorito se va a secar el asiento para que no se le mozo el culo así así déjamelo calentito para luego el huerto seguro 18 si eso ponía en la hoja es que a mí me habían dicho el 18 en la carrera buena salida del rito vamos ahí adelantando vamos a por ellos Víctor vamos ahí ojo se mete por el interior de la primera curva pensé lo que es frenar y no hace strike se ha metido bien esto lo derrape bien bien buena salida de rito races levanta la mano quejándose de algo no ha habido tan gana ha sido todo salida limpia aquí uy 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 trompo 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 el 17 por poratito vamos rito vamos rito donde está hostia eh mitad de parrilla ojo se mete por el interior bien rito races que ha remontado hasta el undécimo puesto increíble salida de rito races remontando 5 o 6 posiciones por rito races la ha cagado porque se ha salido se ha salido al final de recta y tiene que ir a rescatarle vamos hostia vamos vamos esta por el ojo rito races acabando con todas las opciones vamos empuja joder aleluya ojo que parece casi le van a doblar ya casi le van a doblar espectáculo lamentable de rito races ha echado a tierra con en 10 minutos en la carrera mec 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 atención ahí viene el penúltimo el número 4 y ahí viene el rito races con el número de bravas sale derrapando a ver si no trompea ahí lo vemos tomando la primera curva con mucho más tiento que la anterior nos ha jodido queda apenas un minuto y medio para comenzar a poder hacer el cambio de pilotos por aquí viene ya rito races que le hace un interior a alguien que le he estado hablando no sabemos si se meterá se mete en boxes a rojo a rojo bien tío vamos vamos cuando se apague no vamos vale vale venga 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 acaba de terminar mi tanda ya le he dejado el carro a Tommy se ha puesto a llover más durante la tanda tengo los dedos congelados congelados ha sido bastante lamentable además de que se me ha olvidado poner la gopro para grabarla me he hecho una salida buena he llegado a ponerme yo que sé décimo un décimo algo así pero luego me he hecho un par de trompos así que yo creo que vamos penúltimos 1.41.69 la mejor vuelta de Tommy es como la quinta mejor vuelta de todos veis que los primeros tienen 1.39 1.40 1.41 y luego ya 1.42 el quinto Tomás tiene mejor vuelta que el quinto pero mi doble trompo nos ha condenado esta carrera quedan 6 minutitos de carrera y Tommy se está acercando al anterior a nosotros vamos el decimosexto creo si no me equivoco ahora va a aparecer por ahí pero va rodando un par de segundos más rápido que el número 6 que es el anterior a nosotros y yo creo que le va a pillar quedan 5 minutos 40 de carrera ahí viene Tommy el 19 el 6 y el 6 viene detrás ya le ha pasado te has perdido dos trompitos como tú también te has hecho dos trompitos y aún así ya se ha adelantado a uno o a dos ¿ah sí? sí, hemos quedado decimoquinto ¿y el 19 también estábamos no, teníamos creo que una vuelta menos ya no, mira se ha adelantado el 6 le ibas recortando ahí un par de segundos por vuelta ¿ah sí? y el siguiente era el 7 pero ya ibas haciendo más o menos los mismos tiempos que él aunque tienes como el quinto mejor tiempo por vuelta ¿sí? ¿me he hecho buen tiempo al final? 1,41 ¿sí? es que el piloto de la Underguan aquí estamos muertos de frío ya sabéis antes de que os contemos el final suscribiros aquí Bryn bly, bly y os contamos cómo ha ido el día los cars se sortean aquí para la clasificación y la carrera y la verdad es que el segundo car que nos han dado iba mejor hemos bajado 4 segundos cada uno y el sostén del equipo ha sido hoy Tommy Turbo Que se ha hecho todas las veces Como 3 segundos menos por vuelta que yo En la mejor vuelta Tanto en carrera como en Como en clasificación Hemos hecho un par de trompos cada uno también Y yo en uno de ellos he perdido muchísimo tiempo Porque he tenido que esperar a que vinieran a sacarme Así que Bueno, la estrategia yo creo que ha ido bien Cambiar al principio Porque luego ya nos quedábamos sin tráfico Cuando los otros se iban metiendo Ha sido divertido, estamos completamente calados Helados de frío Y ya sabéis, si queréis más aventuras De los Riton Brothers, a suscribirse Y a ver el resto de vídeos